¿Quieres pasar de esto a esto en pocos minutos? Pues claro que sí, cualquiera querría farmear de forma infinita. Armas, armadura, titanio. Efectivamente, hoy os voy a enseñar cómo farmear loot infinito, digo infinito, y de una forma muy rápida. Os voy a dar los mejores consejos y lo vamos a hacer en tiempo real para que lo veáis. Antes que nada lo he estado practicando un poquito porque me hacía falta, pues, farmear bastante para los recursos sobre todo. Y quiero enseñaros lo que he conseguido, y no miento, en 30 minutos aproximadamente, fijaros todo lo que he conseguido, tanto épico como raro, ¿vale? Son dos posibilidades que tenéis, pero de una forma bestial. Igualmente en las armaduras, en los cascos, en lo que es la parte superior también, fijaros. Pero no solamente vamos a farmear armas y armaduras, también vamos a farmear titanio. En realidad este método lo podéis hacer tantas veces como queráis, y yo os recomiendo que primero aumentéis varias categorías. Porque cuantas más categorías, más probabilidad de que te toque mejores objetos y recursos. Pero antes que nada, antes de empezar a hacerlo, voy a eliminar todos los objetos azules, más que nada, porque esto nos va a venir genial para los recursos. Fijaros, marcamos todos los azules, que son 51, y los desmontamos. Fijaros los recursos de piel y de hierro. Pero es que no solamente eso, sino que también en el tema de los fragmentos, fijaros todos los fragmentos que tengo de cada uno y todo, porque he farmeado muchísimo. Lo que vais a hacer a continuación es ir al menú de opciones, vais a ir a la sala, directamente, confirmamos. Y lo que vamos a hacer aquí es cambiar el punto de la historia. ¿Por qué? Porque vamos a ir a un punto en concreto donde la misión va a ser súper rápida para farmear. Así que nos vamos casi prácticamente al principio, en la parte de la ciudad grieta, y nos vamos a ir directamente a la segunda. Esta es la misión que vamos a hacer nosotros directamente. Confirmamos y le damos a continuar para ir a ese punto. Vale, una vez que estemos aquí, directamente vamos a reunirnos con Shira. Así que vamos a darle un poquito de marcha rápida. Vale, lo siguiente, pues ya vamos a comenzar lo que es la misión, y ahora os voy a explicar el por qué esta misión y lo vais a entender perfectamente. Así que vamos a ir un poquito rápido. Vale, perfecto, esto sería ya el comienzo de la misión, pero ahora vais a hacer lo siguiente. Da igual la categoría que esté, yo por ejemplo estoy ahora mismo en la categoría 9. Sin embargo, directamente me voy otra vez a opciones, me voy a categoría del mundo, y me voy a la categoría número 1. Y diréis, ¿por qué? Con esto vamos a llegar rápidamente a un punto donde vamos a enfrentarnos contra un capitán para conseguir ese loot. Por tanto, marcamos la categoría 1 para que sea todo mucho más rápido, más sencillo de pasar, para que no perdamos el tiempo. Y una vez que estemos en la categoría 1, avanzamos, eliminamos todos los enemigos hasta un punto que os voy a indicar ahora. Ya tenemos la primera parte, súper rápido en la categoría 1, como habéis visto. Vale, y una vez que ya hayamos terminado con todo ello, podemos también aprovechar para, bueno, pues looteamos algunas cajitas que aparezcan por aquí, si es que aparecen. Y ahora vamos a lo importante. Bien, fijaros, cuando abramos esta puerta, que es lo que vamos a hacer ahora a continuación, quiero que prestéis atención a dos detalles muy, muy, muy importantes. ¿Por qué he escogido esta misión? Porque llegado a este punto, cada vez que nos maten, aparecemos justamente en esta misma puerta. Y el segundo motivo es porque el capitán aparece justo al principio, no como en otras ocasiones. Pero es súper importante recordar que tenemos que cambiar de categoría. Si no cambiamos de categoría, no sirve de nada. Así que cambiamos de categoría, llegado a este punto, por eso lo hicimos, y nos vamos a la categoría máxima que tengáis. Os voy a dar dos recomendaciones contra este capitán. Lo primero es que pongáis alguna habilidad de interrupción. Mínimo tenéis que tener una habilidad de interrupción. Si podéis poner dos, pues ponéis dos perfectamente. Y preparar un arma de medio o corto alcance potente, ¿vale? Yo en mi caso, yo ya estoy preparado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fijaros, ahora mismo no aparece ningún enemigo. Y el capitán va a aparecer justamente delante de este pilar que estoy apuntando ahora mismo, ¿vale? Se va a posicionar en este punto y nosotros directamente vamos a empezar a disparar a la cabeza para matarlo cuanto antes. Así que me acerco un poco hasta aquí y ya aparece. Así que aprovechamos. Utiliza su habilidad e interrumpimos. Seguimos machacando, como estáis viendo. ¿Vale? Y fijaros que ya tenemos nuestro primer loot con un raro y un épico. También va a ir soltando titanio, así que nos vamos a dejar matar ahora mismo para que lo veáis. Y lo rápido que nos dejamos matar. Y directamente vamos a aparecer en la puerta. De esta forma entramos de nuevo. Vamos por el capitán. Y me preparo. Aquí va a salir el capitán. Ya está. Empezamos a machacar, a machacar, a machacar. Interrumpimos. Quizás si os cuesta un poco utilizar dos interrumpciones en vez de una y disparar a la cabeza. Voy a quitar mucho más. Puede ser que se ponga algún escudo, así que mucho ojo. ¡Wow! Vale, machacamos, machacamos, machacamos. Y aquí tenemos más loot, otro épico y otro raro. Así que vamos a intentarlo de nuevo. No os preocuparos porque si veis que os cuesta mucho con la categoría que estáis, intentad bajar una categoría. Si no podéis, por ejemplo, si estáis en el 9, vais al 8. O al que podáis derrotarlo fácilmente. Que no os cueste. El truco está de buscar un método que no os cueste para nada. Fiaros de nuevo. Esta es la tercera vez. Interrumpimos. Intentamos disparar siempre a la cabeza. Estoy fallando ahí un par de veces. Vale, y aquí lo tenemos de nuevo. Fiaros. Dos épicos. Como estáis comprobando ahora mismo aquí. Y por cuarta vez. Creo que la cuarta ya o la tercera, no sé. Vamos de nuevo contra este. Interrumpimos de nuevo. Siempre el mismo truco. Algunas veces puede ser que cueste más, cueste menos. Pero bueno, lo intentamos. Una y otra vez. Y aquí lo tenemos de nuevo. Vale, fijaros. Uno, dos, tres. Uno de ellos épicos. Dos raros. Así que bastante, bastante bien. Vale, fijaros que algunas veces es mucho más rápido. Otras veces es más lento. Ya depende de si acertáis más en crítico o no acertáis más en crítico. Vale, perfecto. Mirad, ahora ha tocado titanio. Como estoy comprobando. Fijaros aquí estos titanios. Estos épicos. Como habéis fijado, de esta forma vamos a poder farmear una y otra vez. Tanto titanio como también arma, armadura. Y ya lo que tocaría, pues que hagáis lo que queráis con todo ello. Yo, por ejemplo, suelo desmontarlo para conseguir más fragmentos. Y también para conseguir, bueno, pues nuevos modificadores. Así que nada, selecciono los dos. Tanto raro como inusual. Y lo que voy a hacer es desmontarlo. Me voy a quedar solamente con lo épico. Hasta que yo vea cuáles me convienen más. Y cuáles voy a desmontar. Y si te ha gustado, como siempre, un buen like para poder apoyar. Nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!